hola qué tal bienvenidos a este nuevo vídeo para mostrarles la funcionalidad de la máquina marca brother modelo x 310 con funciones básicas como no es de pantalla por eso es básica pero les estoy ofreciendo la solución integral como siempre con su manual de usuario este es un manual de usuario múltiple porque son para diferentes modelos pero básicamente es para la de función básica sin pantalla que es este la x 3 10 la 3 25 la gx en 50 que son funciones básicas la gx o es la gris la gris clara pero vamos a ver esta les voy a enseñar vamos a encenderla voy a levantar aquí para que no les la la máquina tiene tiene cinta nueva tiene su servicio todo en funcionamiento y si gustan checar mis otros vídeos para que tengan más confianza en mí de todo mi trabajo que hago este se insiste es una máquina brother marca brother modelo x 310 con funciones básicas que trabaja en paso 10 paso 12 es salta margen margen izquierdo margen derecho de poner tabulador quitarlo retorno automático subrayado y negritas y aquí también tenemos otro tipo de funciones como centrado está aquí es donde va a entrar el manual bueno vamos a hacer una pequeña prueba me interesa que vean la funcionalidad y de que la mar la margarita está en completo está íntegra perdón está íntegra por cualquier contingencia bueno aquí lo que hice fue tecla de doble función que fue es reinicializar para que detecte la margarita pero yo lo que buscaba era también salen esto que la inserción de papel es éste y éste como ustedes ven bueno voy a dar un vamos a probar todas las teclas en mayúsculas y en minúsculas ahora mayúsculas está acendellando vamos a escribir y a borrar pero ahora le voy a decir que palabra por palabra que me va a borrar hasta donde encuentre un espacio en blanco va a parar ahí está ahora bueno vamos a poner la el día de hoy que estamos a 24 ahí me equivoqué ok entonces vamos a escribir ahora una frase ahora voy a hacer un auto demostrativo de la misma máquina que es es alterno y para regreso para retorno retorno ahora voy a hacer un auto bueno a propósito abrí esta que se llama acústica que viene bien escalada en 10 y en 12 evidentemente como oyeron más bien como oyeron este si minimiza el ruido de los motores pues y más que nada lo subí para que no se les flashe tanto porque les voy a mostrar el tipo de escritura de la margarita y para que queden jurisprudencia de que la margarita está íntegra para que vean la calidad de la que la máquina está íntegra y esta es la prueba de la máquina de escribir marca brother modelo x 310 en completo funcionamiento entonces ahí nos marca que es memoria de corrección world negrita subrayado centrado alineación al al margen derecho inserción de papel automático que fue el que hicimos y retorno automático todas estas funciones las vamos a manejar aquí con alterno y este su respectivo manual su respectivo manual para que vean este es su cubre teclado y atril al mismo tiempo como ven está completa la máquina insisto tiene su servicio integral y lista para poder trabajar trae su cinta nueva por cierto porque si este para que no tengan ningún problema entonces esta es la máquina pero de la electrónica x 310 y en completo funcionamiento me faltó mostrarles la margarita también para que quede asentado para que quede asentado que está integral la margarita es muy esencial que sepan retirar la margarita porque si es muy muy delicada nada más así está así estaba no entonces con esta misma palanquita hacia uno y luego ya permite sacarnos la margarita trae sus etiquetas de seguridad que yo le pongo por seguridad y para que no haya ningún inconveniente en ella si se fijan ahí está la margarita y con esto voy a demostrar que todos sus petalitos y la margarita está íntegra y está en muy buen estado no está tan mal no está tan maltratada tiene ciertas rayaduras pero miren están íntegra todos sus petalitos están en su posición original ahora les voy a mostrar otra vez a insertar la margarita y reinicializar la tecla porque tienen que caer en este pequeño puntito para que coordine con el motor bueno vamos a hacer esto siempre debe de ir la orejita hacia la mano hacia tu mano derecha entonces con sumo cuidado la pones en posición vuelves a insertar la margarita y con esta tecla haces otra vez el reseteo o reinicio para que ubique la margarita y escribe escriba coherente mente así es que en el cuadro de descripción voy a dejar el link de compra voy a dejar mi e-shop voy a dejar mi canal y les pido por favor de que se suscriben y apoyenme para seguir seguir moviendo todo esto que yo hago por favor les pido de favor que vengan y me den un like se suscriban y a los más interesados que la compren es una solución íntegra no muchos se las muestran así como yo se las muestro que en sí ya me estoy alargando otra vez no lo he podido solucionar pero no tengo un guión en específico pero se los digo de todo corazón así es que por favor denle un like aquí en el cuadro de descripción va a estar el link de compra va a estar el listado de mi e-show y va a estar mi canal de youtube este para que se suscriban denle un like o denle un dislike de esta máquina de esta máquina iba a decir que tengo el servicio pero dentro de mis otros mis otros vídeos ahí tengo cómo se hizo el servicio entonces ya vieron cómo se demuestra que está trabajando correctamente y en muy buen estado así es que nos vemos en el próximo vídeo compren ya llame ya por favor ayúdenme help me nos vemos en el próximo vídeo gracias